¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves. Vamos a ver la definición por penales entre Universitario y Godoy Cruz. Aquí Leandro Caruso, el 1 a 0, para el conjunto del Tomba. Lo va a empatar en esta acción de penal Carlos Galván, el 1 a 1, para Universitario. Ahí está la barra, celebrando el gol. Curbelo va a poner el 2 a 1, para el elenco argentino. Y aquí va a fallar Martín Morel, bien el arquero Torrico, le decía que no al argentino. Allí está la repetición, bien Sebastián Torrico. Y en esta acción, Ariel Rojas va a fallar para Godoy, el travesaño le negaba el gol al conjunto del Tomba. Se ve que la pelota no ingresa. Y en esta acción, Pablo Vitti va a fallar muy bien el arquero Sebastián Torrico. El partido seguía 2 a 1 a favor del Tomba. Y aquí le va a pegar Sánchez. Y el palo le negaba el tercero al conjunto argentino. Y en esta acción, Raúl Ruidías, golazo realmente de la pulga a Ruidías. Le picó la pelota a Torrico y empataba la tanda de penales, 2 a 2. Muy buen gol para Universitario, golazo de Ruidías. Y aquí Damonte, le pega y muy bien el arquero Luis Yontop. Le atajó el penal a Israel Damonte. El partido seguía 2 a 2. Y aquí, el último penal, Jesús Rabanal. Y el gol, gol de Universitario, gol merengue. Universitario se clasifica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de los problemas del conjunto merengue, Universitario le ganó por 3 a 2 al conjunto de Godoy por penales.